En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo con nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si el mundo hay sitio entra de una vez Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque al mundo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al mundo hay sitio Esto se pone bueno, tú y yo adentro A todos los invito, porque al mundo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al mundo hay sitio Yo en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo con nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si el mundo hay sitio entra de una vez Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al mundo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone bueno A todos los invito, porque al mundo hay sitio Esto se pone bueno, esto se pone caliente A todos los invito, porque al mundo hay sitio ¡Ajá!